Me llaman al parrandero, porque amaneco en la calle Amanezca no amanezca, esto no le importa a nadie Amanezca no amanezca, esto no le importa a nadie Si te vas para el sambrano, y encuentro un corral de piedra Si te vas para el sambrano, y encuentro un corral de piedra Me le da un besito a Rosa, y un abrazo a Micaela Me le da un besito a Rosa, y un abrazo a Micaela Que pa' lo de dividirle, se le cayeron las hojas Que pa' lo de dividirle, se le cayeron las hojas Que pa' lo que fue temprano, se le secaron la rama Que pa' lo que fue temprano, se le secaron la rama El hombre para casarse, tiene que fijarse bien El hombre para casarse, tiene que fijarse bien En la clase de mujeres, y en la familia también En la clase de mujeres, y en la familia también Que pa' lo de dividirle, se le cayeron las hojas Que pa' lo de dividirle, se le cayeron las hojas Que pa' lo que fue temprano, se le secaron la rama Que pa' lo que fue temprano, se le secaron la rama La mujer que se enamora, de la rama y no del hombre La mujer que se enamora, de la rama y no del hombre Esta mala se dañara, porque la ropa se rompe Esta mala se dañara, porque la ropa se rompe Que pa' lo de dividirle, se le cayeron las hojas Que pa' lo de dividirle, se le cayeron las hojas Que pa' lo que fue temprano, se le secaron la rama Que pa' lo que fue temprano, se le secaron la rama Cuando canta el loro vato, le ponen tanto el loro fino Cuando canta el loro vato, le ponen tanto el loro fino La mujer que no se peina, el peón le hace camino La mujer que no se peina, el peón le hace camino Que pa' lo de dividirle, se le cayeron las hojas Que pa' lo de dividirle, se le cayeron las hojas Que pa' lo que fue temprano, se le secaron la rama Cuando canta el loro vato, le ponen tanto el loro fino La mujer que no se peina, el peón le hace camino La voz es que no se treina, el que ojo le hace camino El palo le dividide, se le cayeron las hojas El palo le dividide, se le cayeron las hojas El palo que fue sembrado, se le secaron la rama El palo que fue sembrado, se le secaron la rama Amara la calleta no, como una doble cadena Amara la calleta no, como una doble cadena Acérdalo sin castigo, porque está allá en tierra ajena Acérdalo sin castigo, porque está allá en tierra ajena El palo le dividide, se le cayeron las hojas El palo le dividide, se le cayeron las hojas El palo que fue sembrado, se le secaron la rama El palo que fue sembrado, se le secaron la rama El palo le dividide, se le cayeron las hojas La balada en Toronto, de San Basilio de Palenque, compadre. Hasta ahí nomás, compadre.